Yo quiero contigo todo lo que tú quieras, quédate conmigo toda la noche entera Que se nos pase pero no nos demos cuenta, que todo pasa pero ya no nos afecta Yo quiero pegarme a ti, dime si tú quieres, yo quiero bailarte así toda la noche bebé Yo quiero hacértelo como se debe, y si tú cooperas seguro que se puede Yo quiero pegarme a ti, dime si tú quieres, yo quiero bailarte así toda la noche bebé Yo quiero hacértelo como se debe, y si tú cooperas seguro que se puede Si tú me dejas yo no piso freno, si tú te sueltas yo ya no te niego Si me quieres demuestrarlo primero, pero si no tranquila que solo nos comemos Callao, que yo a nadie se lo he contao, me tienes pensándote desesperao Mirando como hago pa' meterme por un lao, y tú te haces la que no, pero yo sé que te ha gustado Te ha encantado, no lo has negado, quieres que te busque dime por qué no has llamao Desde entonces yo solo te he imaginado, y si tú me dices donde yo te llego voy tirado Yo quiero contigo todo lo que tú quieras, quédate conmigo toda la noche entera Que se nos pase pero no nos demos cuenta, que todo pasa pero ya no nos afecta Yo quiero pegarme a ti, dime si tú quieres, yo quiero bailarte así toda la noche bebé Yo quiero hacértelo como se debe, y si tú cooperas seguro que se puede Yo quiero pegarme a ti, dime si tú quieres, yo quiero bailarte así toda la noche bebé Yo quiero hacértelo como se debe, y si tú cooperas seguro que se puede Dime que quieres de mí, yo te soy sincero, pero no me mire así que me pongo obsceno Cuántos se tiran, yo voy de primero, tienes algo más que dar pero lo quiero entero Es mi anhelo, poderte tener, me quita el sueño, yo te quiero ver Sigue pensándome, yo sigo extrañándote, no te sueltes niña que apenas estás calentándote Búscate un nombre nuevo en el internet, borra mi nombre de tus contactos del cel Ahora ves lo que yo te quiero hacer creer, que tú me quieras tener, ¿por qué? Yo quiero pegarme a ti, dime si tú quieres, yo quiero bailarte así toda la noche bebé Yo quiero hacértelo como se debe, y si tú cooperas seguro que se puede Yo quiero pegarme a ti, dime si tú quieres, yo quiero bailarte así toda la noche bebé Yo quiero hacértelo como se debe, y si tú cooperas seguro que se puede Ey, yo soy Blas, Blasipasi baby, yo quiero Yo quiero contigo muchas cosas mami